Yo soy de radio y la vida es un escenario que pone a prueba el talento de barrio A pesar de la sombra y la muerte todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio y la vida es un escenario que pone a prueba el talento de barrio Dinero, las gatas, los barris, placeres, yo quiero todo Chico, me hace falta un cargo, una casa, más ropa, el dinero me cansé de estar en cero ¿Qué sabes tú? En la guerra te pregunto de los mil, tu poder punto y cuando lo paraliza el punto Hermano, apiéndete, quizá te quiere entrar, conviértete él te quiere dar vida, te quiere salvar porque dice que para acá viene la muerte, aleluya Pero nadie le hace caso A ninguno le interesa dar el paso Si la cosa está buena y la vaca está llena los demás negocios rechazan Al rato el gaso y Dios te encalma por ahí no se ve un alma Verdad, como que la maldad puede sentir pero no tengo miedo a morir Piénsalo bien si estás listo porque tú mismo lo has visto ya he escuchado los gritos de... ¡Corre, corre! ¡No te para estar tirando! ¡Corre! ¡Levántate! ¡No te dejes mandarte! ¡Así que corre, corre! Tú recuerdas el final del cuento del tiempo que tuvo el atrevimiento su familia acercaron a él los ratales, quemaron el apartamento Yo soy de barrio y la vida es un escenario que pone a prueba el talento de barrio A pesar de la sombra y la muerte todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio y la vida es un escenario que pone a prueba el talento de barrio barrio dinero, la gata, los paris fraceres, yo quiero todo ¿Cuál es tu ambición? Ojalá tú vienes en tu posición dale gracias a Dios que te dé una gran bendición viene confusión la mala tinta a la perdición pero puedes llegar lejos tomando una decisión hay un camino oscuro donde nos relatos pero cada cual tiene que luchar y que usar su cruz uno escoger la prueba las pruebas te cogen a ti la vida es como una moneda coge caro cruz pensando así como los locos escucha bien te pregunto cuantos estudiantes de uno en la calle tienen cuatro bingo cuantos baloncelistas de azúcar libre para no falle pa, 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 tiro libre sigue mi ejemplo voy aquí en un torneo de softball en vez de estar en grandes ligas me volví en el alcohol el ajo de eres la pumaera tú eres tu adversario deja la excusa sale y conquista con tu talento me sigue voy a mi voy a mi en mi tiempo si te muevo la pena te vuelvo la como yo porque somos de calle hay día y corazón si te muevo la pena te vuelvo la como yo chau chau chau